Los invitamos a una copa de vino en honor del poeta invitado. Quiero comentarles que nuestros eventos desde el año pasado se están haciendo bimestrales. Continuamos en esta labor y la lectura de poemas del poeta Alfredo Panín será el 19 del mes de abril de 2018. De alguna manera estarán enterados de todos los acontecimientos que tendrá la Fundación de Poetas Vallecaucanos este año de 2018. Quiero comentarles a los que recibían las tarjetas que no volverán a ver tarjetas físicas.